A ver, a ver, a ver, a ver. Un día se publicó en Madrid la primera edición del Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En 1605, repito la fecha, en 1605 aparece en Madrid, España, el primer ejemplar del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Obra llevada al cine y al teatro, infinidad de versiones. Y al bueno de Sancho Panza, le contagió su valor. Don Quijote de la Mancha, una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada por primera vez una parte como El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a comienzos de 1605. Es la obra más destacada en la literatura española y de las principales de la literatura universal, además de ser la más leída después de la Biblia. En 1615 aparece su continuación con el título de segunda parte de El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Se publicó dividido en cuatro partes, pero al parecer El Quijote de 1615, en calidad de segunda parte de la obra, quedó revocada, de hecho, la participación de cuatro secciones del volumen publicada diez años antes por Cervantes. Está considerada el mejor trabajo literario jamás escrito. Encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia que se estableció con votaciones de cien grandes escritores de cincuenta y cuatro nacionalidades. La, 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 la. En Guanajuato, uno de sus apasionados creó un museo tomando en cuenta que este personaje no existió jamás. Es una maravilla recorrer las obras presentadas en Guanajuato en ese museo. ¿Cómo no? Creo que tienen la cama donde fallece Don Quijote con todo y dos él y demás, porque la describen muy bien en la obra, cuando ya recupera la razón y perdemos al Don Quijote que todo el mundo, ya para entonces había aprendido a amar. Los mismos que le aplican terapia de choque para que recupere la razón se arrepienten, el doctor y todos los, el licenciado Vitriera, todos ellos lamentan que hayan perdido al Quijote. Cuando ven que es un personaje normal, que da instrucciones, pues los puercos, se los cuide y fulano de tal y demás, oiga, pero ustedes, el gran desvacedor de entuertos, no, esos fueron sueños nada más. Sancho es tristísimo, que Sancho le diga párese, vamos, nos esperan, no, ya para qué, cuando uno pierde los sueños y las ilusiones. Dos cosas, el museo no es de cualquier persona, es de Ferrer, yo creo que el más grande publicista que ha existido en México y que logró la colección más importante. Luego, dicen que la obra más leída, no lo sé, es la obra que más mencionamos pero que menos hemos leído. Es decir, es tan famosa que sin leerla la conocemos. No necesitas leerla porque fragmentos de su obra aparecen frecuentemente en otros escritos. Y hasta hemos inventado unos que ni aparecen ahí. Sí, sí, se le han colgado santitos, pero sobre todo la segunda parte es muy enigmática, porque es uno de esos libros raros que hace referencia a sí mismos. Es decir, en el libro están hablando de lo que es el libro, entonces eso es un recurso que no vuelve a surgir hasta el siglo XX. Y claro, pues, llamó muchísimo la atención y pues habla del intento de Avellaneda de robarle el segundo puesto. Al presentar el famoso, la segunda parte que es el apócrifo de Avellaneda, que es bueno, si uno se toma la molestia de darle una leída, hay aventuras divertidas y personajes ingeniosísimos, pero pues no es el Quijote. No pertenecen a la obra original, hay tres ejemplos. Uno son los libros sagrados, la Biblia, que sí, que no, que antes, que después. Y luego el Quijote y luego la historia verdadera de la conquista de México. Sí, sí, hay, tienen enemigos gratuitos, personas que, pues que, en realidad sin mayor base, tratan de desacreditar su autoría. Pero en este caso no, está muy claro, está muy claro de dónde viene, porque él responde las críticas en la segunda parte. Y eso no se hacía en los libros, ¿no? Y claro, pues, este, muy pronto se editó formalmente y se tradujo. Por ejemplo, en el inglés ya había traducción, de por lo menos de la primera parte, en el 14, en 1614. Así que es muy probable que Shakespeare lo haya leído, porque todo el mundo lo leía. Y corresponden, son contemporáneos. Totalmente contemporáneos. Y se sabe que Cervantes sí leía a Shakespeare, porque hace una mención a Hamlet en un prefacio. Pero es muy probable que Shakespeare haya leído a Quijote, porque todo el mundo lo leía. Hay también tres características de obras que dicen que ayudaron a mantener un idioma. Tanto la Divina Comedia, de Dante, como el Quijote y Shakespeare. Ellos fijan sus lenguajes. El toscano, que era el idioma que usó Dante, pues era un dialecto más de la península italiana. Pero con la Divina Comedia, el toscano se convierte en italiano. Lo unifica, todos lo empiezan a hablar. Y entender, y actualmente no hay en Italia alguien que no hable italiano. Lo que no pasa con el Quijote. Tú lees hoy el Quijote original, no lo puedes leer. Es casi imposible, no lo entendemos. Pero no está tan grave como otros. Sí, hay otros más antiguos, como el CIDE. Ah, bueno, eso es imposible. El otro, el... Bueno, libros anteriores que no entiendes nada. Tienen que tener una traducción en una parte de la página de lo que está en la otra. Bueno, ya que la vas viendo, pues sí le hayas sentido. Pero el Quijote, ya lo entiendes tal como fue escrito. Está en español, nosotros hablamos mexicano, no lo entendemos. No, el mexicano es la forma más pura del español. Hablamos mejor español. Que ellos. Madrileños. Y ya hay versiones que no tienes necesidad de meterte a descifrar qué significa esto o aquello. Eso es lo peor que le ha pasado a los libros, ¿eh? Las versiones para niños y las versiones deslactosadas son lo peor que le puede pasar a un libro. Porque pensamos que los niños son tontos y les tenemos que dar un libro resumido. En el aniversario de la primera obra, del primer libro del Quijote, la Real Academia publicó uno, pero en el idioma original, pero con una extensa vocabulario y referencias, por si se te atoraba en algún lado. ¿Cómo se llama eso en los libros? ¿Qué tenían? ¿El losario? Losario. 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 Pero tienes que detenerte para ir a la referencia y regresar al relato y no... Bueno, el Quijote original empieza con 30, 40 páginas de los permisos para la impresión y gracias al marqués y al rey y se la... no sé qué... En vida todavía de don Miguel. En vida. Llegaban a buscarlo, cuentan. Es una anécdota célebre. A conocerlo, a felicitarlo y ya muy entrado en años. Igual que le sucede al autor de la historia verdadera de la conquista de la nueva España, todavía en vida alcanzan a ver los resultados de la popularidad que alcanzó su obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!